Los hoteles abiertos en Colonia, aproximadamente un 50% del total de los establecimientos existentes, vienen trabajando con buen nivel de ocupación durante los fines de semana, de viernes a domingo, con 100% de público uruguayo. Para la semana del 20 al 27 de noviembre, se registra un importante nivel de reservas, fundamentalmente de brasileños, aquí en Colonia del Sacramento. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Hotelera, Miguel Slimovich. Afortunadamente, Colonia va a recibir un rebalse de Montevideo, fundamentalmente brasileros, 100%, que son los países, los equipos que van a llegar al final de estas copas, son brasileros y por suerte van a ser seguramente los primeros turistas extranjeros que van a estar llegándose hasta Colonia. En este momento, Colonia tiene una capacidad ociosa de hotelería, que con la apertura de fronteras para extranjeros, el próximo primero de noviembre, comenzará paulatinamente a reactivarse. Sí, en la medida en que la demanda lo traccione, seguramente irán reabriendo otros hoteles que están a la expectativa de ver qué es lo que hacen en función de la demanda. ¿Y a qué porcentaje estima llegar durante esa semana? La expresión de deseo sería llegar al 100%. Si no se logra, será un porcentaje elevado, pero de todos modos va a ser solo una semana. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.